que es Aries. Aries es un signo masculino y signo fuego. ¿Y ahora qué en tu vida? ¿Ahora qué? Con este cambio de frecuencia que desde abril es súper fuerte y que creo que entre ayer y hoy hubo otro escalón, subimos otros escalones en lo que es ascensión frecuencia. ¿Cómo te va a pegar a ti, Aries? Aries, te veo como que necesitas estar en la naturaleza con tu espalda contra un árbol. Necesitas aterrizar, no aterrizar, sino estabilizarte. Igual que los Estados Unidos y México, necesitas la energía de árboles. Así que pégate a un árbol, búsquete cuadros, fotos, gráficas de árboles grandes y ponlo adelante de ti, tu screensaver en tu teléfono. Necesitas la energía de árboles. Nunca pensé ver una cosa tan bonita como lo que estoy viendo en las otras dimensiones y lo que estoy viendo en ustedes. Ahora, con estos cambios de frecuencia tan dramáticos y otras cosas que podrían pasar, sacude. Los árboles estabilizan. Así que, por lo menos para ti, Aries, por favor. Tauro, que es signo femenino y signo de tierra. ¿Y ahora qué, Tauro? Lo que veo, Tauro, es que estás de mal humor, como siempre, y estás como de mal humor contigo mismo, como diciendo, yo soy el problema. Y lo que quieres es darte una paliza a ti mismo. Eso es muy bueno. Eso es cuando uno es maestro, es cuando uno dice, esto que me está pasando, esto es culpa mía. O esto fue algo que no vi, no presté atención, no entendía. Pero esto, no le puedo echar la culpa a más nadie. Tauro, ¿estás ahí? ¡Súper! Tauro